Un empate ya que por acá por un lado me tapaba el bucle estero, perfecto Alfredo, ¿qué nos cuentas de esta segunda lucha en su primer caída? Bueno pues vámonos al programa, la segunda lucha, Pimpinel, Escarlata, Casandro, el mejor exótico del 91, para enfrentar a unos auténticos ídolos aquí en la arena de Neza, los rayos tapatíos que los hemos visto en una sola ocasión, ahora tenemos el gusto de volvernos a presentar aquí en la pantalla de Canal 13, esta tremenda dupla que hizo también pues buenas presentaciones en el año anterior y que poco a poco ha ido ganando cartel. Nos vamos a lo que es la actividad de la primera, de la primer caída, no sin antes agradecerle a la señora bonita del programa, pues esa sección que seguramente a la gente de provincia, la cual saludamos con mucho afecto desde esta arena de Neza, pues le debe estar gustando, si usted ha venido en algunas ocasiones a la capital del país, de seguro se ha ido a comer ahí a Xochimilco, ese legendario paraje de nuestra capital en una de las delegaciones políticas que pues afortunadamente ha ido recobrando, pues ha ido recobrando toda esa naturaleza especial que tiene y que hemos visto no solamente en películas, en reportajes, sino en carteles de manera internacional. Bueno, pues qué más podríamos decir de Xochimilco, pero ya estamos en lo que es el arranque de la primer caída, Alcatraz, y vamos a ver qué es lo que nos dice la dupla de los Rayos Tapatíos con estos dos exóticos. Yo creo, Alfredo, Príncipe Valiente, amigos, que lo que tú decías, Alfredo, lo de Xochimilco, me hace recordar, por ejemplo, a María Candelaria. Lo sabes de recordar tantas cosas, gracias, Tala, y claro, por supuesto que esta lucha en relevo nos invita seguramente a mayores emociones. Además nos dicen que se quedaron a comer y qué envidia, eh, porque ahí en Xochimilco se come delicioso y el que se está tratando de comer y de manera, pues, rapidita es Casandro a este Rayo Tapatío, seguramente Príncipe Valiente, ni me ayudas, sabremos si es el uno o es el dos, y si no, pues nos quedamos igual, es el Rayo Tapatío número dos. Es ligeramente un poco más alto, ¿cierto? Sí, así es, y un poco más pesado que el primero. Bueno, pues aquí aparece Pimpinel Escarlata, Pimpi para los cuates, según nos platicaba nuestro ingeniero de sonido, también le mandamos un saludo, y bueno, ya que estamos en los saludos hasta Monterrey, saludos, por supuesto, allá a la hermosa provincia mexicana, esa capital industriosa, y que ha ido creciendo de manera bárbara, eh. Allá en Monterrey nos quedamos, nos quedamos asombrados, así como nos quedamos asombrados con esta estupenda baneobra del Rayo Tapatío uno, hasta el pasillo fue a dar Pimpinela, y quiere más, quiere más, no se quedó conforme, algo le reclama al referee, cuidado, cuidado, porque entre reclamaciones puede venir algo de lo que el público le está pidiendo al Catraz, que es el beso, beso. Pues sí, amigos, Pimpinela Escarlata y Casandro son verdaderamente peligrosos, un beso muy cariñoso, muy al estilo francés, que no ofende a nadie, porque Pimpinela Escarlata y Casandro son un par de exóticos y exóticos de alta categoría, de alta calidad. Pues aquí el que nos la volteó fue el referee, porque en lugar de que Pimpinela diera el beso, fue precisamente el Bucles, el que le dio el beso ahí en la mejilla. Bueno, al estilo europeo, al estilo francés, pasada al auténtico estilo del Rayo Tapatío número uno, Casandro difícil, que se levante la porra ruda, pues ahí empieza también a tratar de ayudar. Vamos a verlo una vez más. Pasada ahí, con golpe en la nuca, con golpe en las piernas, en las cuerdas, y creo que puede ser el principio del final. Vamos a ver qué es lo que dice ahora el Rayo Tapatío uno, que ingresa aquí. Rayo Tapatío uno frente a Pimpinela Escarlata, una cachetada ahí, con la mano abierta, como está permitido en el reglamento de lucha libre. Y ahora, pues, Pimpinela vamos a ver si nos demuestra que también tiene con qué dar golpe de antebrazo. Ahí, ahí, en un descuido, tiene para los dos rayos, ¿eh? Tiene para los dos. Otra vez, golpe abajo, sí se vale. Los referis, no sé si estaban pendientes o no, por lo pronto, rodillazo de Casandro, y aquí Pimpinela está terminando con el Rayo Tapatío uno. Otra de las espléndidas tomas de nuestros compañeros del Sistema Universal, golpes de chapa al cuello, cortándoles por momentos la respiración, y estos rayos están pagando, pues, cara la presentación en la segunda lucha estelar. Vamos a ver qué es lo que nos dicen, se alcanzan a combinar, ya se zafaron patadas de canguro de Pimpinela, la asistencia. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque ahí salió por la tercera, y estos rayos, pues, también tienen con qué dar. ¡Vuelo! ¡Ahí queda! Vuelo desde la tercera también, los rayos se recuperan, y están terminando con Pimpinela y con Casandro en el pasillo de protección uno. Ahí el Rayo Tapatío se queda dolido de la rodilla. Una vez más, sensacional vuelo con, pues, algunas dificultades, porque ya venía caminando Casandro, y después esta espléndida repetición del vuelo que hace el Rayo Tapatío 2. Ahí están contando los referis, una, dos, tres, van a levantarles la mano porque no van a regresar ni Pimpinela ni Casandro. La primera caída para estos rayos, sensacional primera caída, y nos permiten, vamos, una breve pausa, y regresamos con este sensacional luchón. La primera caída para estos rayos... ...por aquí, gracias a Alcatraz. Vamos a darle la palabra a Príncipe Valiente para que nos platique de esta segunda caída y que usted la disfrute. Bueno, vamos a iniciar, amigos nuestros, esta segunda caída con los Rayos Tapatío número uno, que están midiendo sus fuerzas con Casandro. Casandro que ya, junto con Pimpinela Escarlata, ya le están dando el visto bueno por ahí a Sexy Salazar, un nuevo exótico que viene también de San Luis Potosí y que anteriormente luchara con el nombre de Púlvora y perdiera la máscara allá en Querétaro ante Celestial en una sensacional lucha. Así es de que estén prevenidos amigos nuestros por ahí. Va a aparecer ya Sexy Salazar y rápidamente se sube el rayo Tapatío con candado, con tijeras voladoras, se lleva a este par de exóticos, se sube a la tercera cuerda y vuela de plancha para que se vaya en banda y los exóticos también hagan lo mismo con este centón y el rayo Tapatío con este par de patadas de canguros proyecte a uno hacia el pasillo y otro se quede tendido en la lona. El público contento porque los rayos Tapatíos son netamente de Ciudad Mesa, orgullo y creación de ahí de nuestro gran matchmaker Daniel Millán Alcatraz. Así es excelente el desarrollo que los rayos Tapatíos han tenido con jóvenes, tienen futuro, pero frente a este par de rudazos la van a ver difícil terminar con esta lucha victoriosa porque créanlo amigos, estos rayos Tapatíos realmente tienen futuro, pero en este momento Pintinera, Escarlata y Cassandro están como cuchillo de navaja. Ahí sigue la acción, está viviendo ahí como los rudos pues se las ingenian rápidamente, no parpadean ni un segundo y buscan cualquier descuido como en este momento del rayo Tapatío para proyectarlo con una pasada, corren hacia las cuerdas y se van con doble codazo. ¡Qué sincronización! ¡Qué pareja! ¡Qué buen dúo! Son estos exóticos Cassandro y Pintinera Escarlata. Ahí en la esquina el rayo Tapatío número uno le reclama a los referes que pues están luchando dos contra uno pero esto ni caso hacen. Ahí con un suplex se lo llevan al rayo Tapatío para que a Tintinera Escarlata se suba a la tercera cuerda y con un codazo desde la segunda le repita la dosis que lo estén acabando hacia el rayo Tapatío número dos que lo dejan tendido en la lona para que los referes pues le cuenten las espaldas pero prefieren seguir seguir castigando de esta manera. El rayo Tapatío lo proyectan ahora con un aeroplano y lo tienden en la lona para que se alcance a lastimar la cara y el rayo Tapatío ya no quiere más. Está Drogi está listo para que lo rudo lo rinda y así lo deben de hacer estos exóticos lo reciben ahora con un crush y lo dejan tendido en la lona para que con un centón Pintinera Escarlata lo deje listo para la cuenta de tres. Ahí Pintinera se va rápidamente también son el rayo Tapatío y colorín colorado los exóticos han ganado no todavía falta falta el rayo Tapatío número uno que lo levantan de esta manera para azotarlo y con este suplex lo dejan tendido en el centro del cuadrilátero para que los exóticos se emparejen los cartones a una caída y nosotros vayamos y regresemos de inmediato. Ven y llaman a los rudos pues a Alcatraz a ver qué nos platicas de esta caída que va a estar difícil. Muy difícil Príncipe amigos es que la verdad yo insisto que Pimpinera Escarlata y Casandro pues no tuvo mejor acerto el señor Maynes de lucha libre internacional de haberlos unido para demostrar que técnicamente y como buenos rudos que son puedan dominar la verdad entre el ambiente de superestrellas que sí vamos a decir los superestrellas porque no son realmente ya que técnica y rudamente lo han demostrado. Ahora bien los rayos Tapatío están en este momento en el desconcierto ¿por qué? porque Pimpinera Escarlata y Casandro que ahora le da una patada de canguro por ahí desde lo alto que son dolorosísimas y es algo que va a ir disminuyendo poco a poco al rayo Tapatío el 2. Amigos estos rayos Tapatíos que tienen una máscara que seguramente si el tiempo lo permite y la gente lo acepta podrán ser famosas. Ahora es lo que yo digo que los ídolos pues realmente no se hacen con la publicidad con la televisión sino se hacen no vamos a poder decirles a ustedes que estos son los superídolos ahora porque no los han aceptado todavía van en camino de serlo cuando lo sean lo vamos a decir. Además Salcatraz son máscaras que pues no no cuestan medio millón de pesos no nada más es cosa de ponerse una capucha y decir que vale tanto se gana el prestigio y además bueno pues si hay que pagar pero no tanto. Pues si tiene razón Alfredo y amigos con respeto a nuestros colegas por ahí de otro lado la verdad es que las máscaras no cuestan más de caray una buena máscara 70 mil pesos ya una máscara medio cara 100 mil pesos lo que pasa es que algunos luchadores dicen que vale medio millón para que pues si se la llevan a romper se la pague el promotor por lo pronto amigos aquí los rayos zapatíos están reaccionando Pimpiné Escarlata que ahora está recibiendo de lo suyo tremendo golpe le da por ahí el rayo zapatío número 2 y esto dice el bucle si el fresero no se vale y ahora que veo el bucle si el fresero debo recordar la primer referi mujer que existió en esta lucha libre nacional que fue Betty Dawson por allá por los años 40 y eso hay que recordarlo porque las mujeres también tienen su sitio un saludo a todas las lindas damas que nos ven en todos los ámbitos de la República Mexicana de Estados Unidos de Sudamérica un abrazo fraterno para todos ustedes bueno vamos a ver que hacen los rayos zapatíos este rayo zapatío 2 está verdaderamente dolido con esta horqueta de Manuel Quintana el español luego te cuento de donde vienen las cosas este príncipe así es ahí perdón lo está estrangulando indirectamente para que los referes entren en acción a Tatar bueno a Casandro la lluvia que le dio en el DF no alcanzó a cenar y ya se quiere poner al rayo zapatío completo empezando por los dedos bueno pues si amigos el hambre es grande sobre todo el hambre de triunfo de este Casandro el Pimpinero Escarlata que están demostrando por qué son considerados por el señor Maynes en un sitio estelarísimo y amigos la verdad es que estamos viendo un espectáculo de primera calidad aunque Pimpinero Escarlata y Casandro saben hacer lucha técnica saben que también esos rayos de zapatío son muy buenos técnicos y ahora lo lleva a espaldas y tremendo tremendo todavía no se decide yo no sé lo que pasa pero va a estar difícil la decisión al final vamos a ver quién es más colmilludo y ahora entre jalones de boca a ver si no le pego un gordito a este Alfredo pues ahí tendrá que tener cuidado este rayo tapatío que llegó para la asistencia por lo pronto Casandro y Pimpinela tienen pues cuerda para rato y si no mira nada más que espléndida maniobra desde la segunda cuerda tremendo ha sido mientras el rayo tapatío número uno sale al relevo a rescatar a su hermano porque es ese hermano de corazón y es a donde se quedó con unos cuantos pelos ahí en los dedos la gente enardece se llena de ira vociferante para llenar este coso con verdadera alegría porque Pimpinela Escarlata ha dejado pelos como ahora lo hace Casandro Pimpinela Escarlata le va a costar un poco más caro ir al salón para que le peguen esos pelos y si no no sé cómo le va a hacer este príncipe vaya que está lloviendo la formidable combinación de estos luchadores azul pintado de azul y nuestro patrocinador también la lona pintada de azul bueno azul sea todo porque como el amor el amor a la lucha libre mexicana de calidad está aquí en el canal 13 y gracias a la experiencia y creatividad del grupo de sistema universal de video podemos llevar hasta ustedes esta este tipo de espectáculos que es igual amigos los exóticos han sido muy vivos han manejado la lucha con mucha astucia los rayos zapatillos están pagando de alguna manera su novatez la gente enalmecida grita grita porque sus consentidos logren descifrar la manivela y de margo Pimpinela Escarlata se sabe esto y algo más ahora se estupe ahí a golpes con este rayos zapatillo que caray la de verlo en serio porque cabeza contra cabeza ni que fuera pues Terminator amigos lo que pasa es que estos rayos zapatillos quieren buscar la forma de triunfar pero este Cassandra y Pimpinela no se lo van a permitir tan fácilmente vamos a ver que sucede ahora que estamos casi al final de esta tercera caída vamos bueno pues ha habido en dos o hasta en tres ocasiones como en esta anterior la posibilidad de espaldas aquí con Puente Olímpico nada seguimos en Ascuas y todo puede suceder muy pareja la contienda cuando los exóticos están entrando con el pie derecho formando una pareja destructiva y los rayos zapatillos que buscan la forma de quedar bien no solamente con el patrón sino también con este público que los alienta los quiere ven ustedes la manera de buscar la forma también de que los rayos zapatillos deshiflen esta estrategia endemoniada que les han puesto Pimpinela que mortal impresionante enredadera tremendo final de los exóticos amigos ha sido impresionante este mortal pero verdaderamente impresionante estos exóticos la verdad que han entrado hasta por la gente que alegría que emoción amigos no se vayan porque la verdad esto se está poniendo cada día más emocionante nos vemos con ustedes de inmediato